¿Cómo tomaste este llamado de Canal 13? ¿Te lo esperabas? La verdad es que no, sorprendida, sorprendida cuando me llamaron y me contaron del proyecto, que tenían posibilidad de... bueno, estaban probando gente para ser parte de este panel de 8 mujeres. Un casting, sí, 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 que hicimos programas pilotos y la verdad es que, nada, primera sorprendida con la noticia y después lo tomé como, wow, un nuevo desafío y con ganas de hacer cosas nuevas. Vengo trabajando ya en las comunicaciones hace rato, pero a mí me gusta hacer cosas nuevas, creo que son desafíos. No solamente estar en un canal diferente, que hace rato, como te decía, no tenía oportunidad de trabajar aquí, sino también con los proyectos y creo que, aparte, Juego Textual ya tiene su historia. Juego Textual ya es un programa que ha funcionado muy bien, que es parte de la esencia también de este canal, porque es un programa que se generó aquí, es idea del canal, que no salió porque le iba mal, sino porque cumplió un ciclo quizás y esta renovación ahora, porque la novedad va a ser que es un programa Prime y la novedad es que somos 8 mujeres, pero no es un programa donde vamos a atacar a los hombres, todo lo contrario. No una lucha de... No, es un programa de conversación, donde vamos a poder conversar con diferentes personalidades, tanto hombres como mujeres, de cómo es el mundo hoy día, de cómo está nuestra sociedad, de cómo ha cambiado. Y creo que eso también, el hecho de que seamos 8 mujeres diferentes, con 8 puntos de vista diferentes, va a generar algo muy entretenido. Gracias. Gracias.